Conto, conto Ah, quien te lo conto Si quieres mi puesto venga y me lo quiten Sigo en bloque nativo como ejecutivo No mires recibo, se pasa de efectivo Los feos se esperan en el operativo Te gasto en el metro, muero nativos Ramiro en mis platos no son tíos chinos El que tenga hambre lo va a dejar limpio Mejor cuanto menos sepas, quédate en tus sitios Si hablas demasiado se entera al vecino Te paro hacia el arco con pasos de Elvis Vive pelis que te venden Netflix Dice que lo ha dejado y lo ha jurado sin chelis Pero ayer le vi enganchado al peri Mueven par de pacas pa' comprarse tenis Están haciendo dinero pero pasan hambre Ni eres tan Pablito ni eres tan Cifredi Por mucho que mire no vas a igualarle Tengo visión túnel como Kenny Douglas Soy adicto a ella y no sé ni salir El 9 de mi equipo a los Filippo y Sagi Caraba Nueva Delhi, Chandal Delhi, Tali Estoy asociado al mío, son unos firmos fácil Estato inventando y nada más increíble Tengo días buenos y días insensibles En mi cara pena que se sienta horrible En el vaso ron en la barra cine Apunta mi nombre en tu magazine Pidiendo mi esencia voy dejando chines Tú no vas a estar cuando haga falta clines No me dan a medias ni los calcetines O blancas o negras y juegas elige Aún sigo infeliz pero con mis perdices Y con todo lo que he bailado que venga y me lo quiten Venga y me lo quiten Paso por mi zona y zorra quieren pique Aunque me arrepienta de aquello que hice Mi ángel de la guarda me cuida y bendice Mi pulmón y mente son reina si el ticen Soy el presidente no nací pa' vices Salgo con sonrisa y ni están calices Vuelvo de la fiesta y yo soy mi caícer Mercancía pura para que analicen Suena igual de dura sin que me ecualicen Con clones de mapli no falsifiquen No van a llegar soy la rencualifier Quieren hacer pensar pa' eso estaba Nietzsche Como el que quieren meter y le silba el tabique Lo que tiene las tris se nota algo stranger Pero el cementerio está lleno de Avenger Pa' que tú compruebes que na' fue de suerte No me rayo un pelo dejo que te acerques Tu punto cuarenta huevos de juguete El bocillo lleno por vendón de gente Te quedaste solo y por eso es que vuelves En el fondo quieres desaparecerme El amigo está cerca pero más el enemigo Solo escupes un plato si está en la mesa contigo Del éxito ha servido como figo No como como un rico pa' dormir entre mendigos Tengo tres diablos uno en cada hombro El tercero soy yo pa' mi soy dañino La ley de la selva niños vengativos Con todo lo que me jodí podré escribir un libro Con la whisky la judía vueltas en lobby Sabía que era juda desde que yo en lobby Canta como soprano y se va a enterar Tony Hasta puta le da prazo y te coge en el coxis Te coge en el coxis Si no te vale la queja ponermo de motes Calla tu sugerencia y espera que brote Colpese que punto justo después de que vote Soy un 9 nacido pa' la vida ores YES YES WK tú 0-2-5 1 resolvente Through the zwei eremiah company ger company el Gracias por ver el video